Los secretos de Darcy Quinn en la FM. Siete de la mañana, seis minutos, Los secretos con Darcy Quinn, la mujer mejor informada de Colombia. A ver, doña Darcy, ¿cómo es esto de que ayer hubo almuerzo santista, santista? Ah, eso sí, los que estaban puro santismo y además, pues digamos, miembros todos de su gobierno. Bueno, es el almuerzo que todos los años ofrece el expresidente Santos y su familia, la gente que trabajó con él. Digamos, una oportunidad para verse, hablar. El de ayer fue en el antiguo restaurante El Comedor que ahora, si no estoy mal, se llama el Atelier de la Plaza del señor Tardini. Bueno, fueron unas 40 personas. El sitio estaba totalmente reservado por el expresidente Juan Manuel Santos. Todos. Allá se vieron caras, bueno, como la del exministro Mauricio Cárdenas, la exministra María Lorena Gutiérrez, la exministra María Claudia Lacutir, Tatiana Orozco, que fue del Departamento de Prosperidad, Luis Guillermo Vélez, que fue superintendente y secretario, Carolina Soto, que fue viceministra y es la esposa de Alejandro Gaviria. Bueno, todos. La frase cumbre del evento que hizo Santos fue la siguiente. ¿Qué tal este gabinete comparado con el que tenemos actualmente? Por supuesto, hubo risas, aplausos. Claro. Me imagino que lo que quiso decir era que era mucho mejor el suyo que el de Duque. Bueno, no se refirió a la campaña, ningún candidato en particular. Tampoco fue ninguno de sus exministros hoy candidatos, ¿no? Para evitar suspicacias. No fue Alejandro Gaviria, no fue Juan Fernando Cristo, no estuvo Juan Carlos Echeverri. Sí, un poquito marcando la distancia del santismo, pero estuvo don Martín Santos, don Juan Manuel, que se le vio muy contento. La ex primera dama, doña Titina, todo muy titino, como dirían por ahí. Pero la verdad es que sí, fue un momento. Ahora, lo que hubo entre charlas y charlas, eso sí, no lo sabremos. Supimos lo que dijo Juan Manuel Santos en voz alta a todo el mundo, pero pues ahí entre charlas y charlas, entre todos ellos, me imagino, me imagino. El almuerzo santista. Siete nueve, esto es la FM, las noticias como son. Los secretos de Darcy Quinn en la FM.